¡Fla de Siki! ¡Estoy aburrido! ¡Iré a nadar a la piscina! ¡Sí! ¡Estoy listo! ¡Gris! ¿A dónde vas? ¡Tío! ¡Voy a ir a la piscina! ¡Pero olvidaste tu bloqueador solar! ¡Ok! ¡Gracias, tío! ¡Disfruta de la piscina! ¡Gris! ¡Toya! ¡No te olvides de la toalla! ¡Ok, tío! ¡Gris! ¡Olvidaste las gafas de natación! ¡Ok! ¡Gracias, tío! ¡Gris! ¡¿Qué más?! ¡Olvidaste tu chaleco salvavidas! ¡Tu chaleco salvavidas! ¡La, la, la! ¡La, la, la, la! ¡Tío, tío, tío! ¿Qué? ¡Voy para allá! ¡Tío, mira! ¡Nalemos! ¡Está fría! ¡Tío, tío, tío! ¡Está fría! ¡Realmente está muy fría! ¡Regresaré! ¡Necesito más! ¡Ok! ¡Uf! ¡Aquí vamos! ¡Más agua caliente! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora está bien, tío! ¡Perfecto! ¡Ahora estoy listo! ¡Una víbora! ¡Una víbora! ¡Tío, tío! ¡Cris, ¿qué ocurre? ¡Una víbora! ¿Dónde? ¡Por allí! ¡No veo a la víbora! ¡Por allí! ¿Dónde está? ¡Mírala! ¡No veo! ¿Dónde? ¡Mira! ¡No puedo ver! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Es solo un juguete, Cris! ¡Ven a nadar! ¡Ya no tengo ganas de nadar! ¡Cambiar de opinión! ¡What? ¡Cris, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cris! ¡Guau! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cris, ven! ¡Vamos! ¡Oigan, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos a nuestra piscina! ¡Push, push, push! ¡Ajá! ¡Vamos! ¡Genial! ¡Ah! Ash, ¿qué ocurrió? ¡No puedes estar aquí sin tus padres! ¡Ok! ¡Hem! ¡Vamos! ¡Ash! ¡No salten hacia adentro de la piscina! ¡Ok! ¡Aburrido! ¡Sí! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Yo también quiero! ¡Esperadme! ¡Esperadme! ¡No corran! ¡Es muy resbaloso! ¡Muy peligroso! ¡De acuerdo! ¡Ok! ¡No! ¡No! ¡No orines en la piscina! ¡Ve al baño! ¡Ok! ¿Qué ocurre? ¿Dónde está tu niño? ¡Oh, mi Nicky! ¡Perdí a mi Nicky! ¡No puedes dejar a tu hijo solo! ¡Mami, vayamos a nadar! ¡Oh, Nicky! ¡Oh! ¡Tada! ¡Amenaza de rayos! ¡Amenaza de rayos! ¡Amenaza de rayos! ¡Oh, Nicky! ¡No hay rayos! ¡Sí! Bueno, tengo una idea. ¡Es hora de divertirnos! ¡Listo! ¡De acuerdo! ¡Esa va a dar la diversión! ¡Arriba! ¡Hola! Oigan chicos, mucha suerte nadando y no olviden las reglas. ¡Amenaz Ad�, Dios! ¡Amenaz! ¡Amenaz! ¡Amenaz!